Noche de ronda Noche de ronda ¿Cómo me llenes? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como él se fue ¿Con quién estás? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por yo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que hacen daño, que tan fe, que se acaba por llorar. ¡Bravo! ¡Bravo!